Para no contaminar el medio ambiente. Porque por intermedio de reciclaje evitamos ensuciar el planeta. O sea, podemos separar y reutilizar algunas cosas y las que no se podrían procesar para no dañar el medio ambiente. El aumento de la basura que producimos es exponencial. O sea, cada vez van a aumento y no se ve una reducción. Entonces, algo hay que hacer con esos residuos. Desde una pequeña acción de reciclaje estamos generando un cambio tanto en nuestro hábito como colaborando con la ciudad. Es un papel que ya escribimos algo, podemos darle un nuevo uso. Y si le damos un nuevo uso es como darle una oportunidad más. ¿Qué es el verde? Azul porque lo ponen para el papel y el cartón. ¡Suscríbete al canal!